Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de TlookZerdos Y hoy estamos en el video que nos encontramos aquí en mi serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, no sé en qué episodio estoy porque lo estoy grabando todo esto seguido Y hace unos cuantos episodios he perdido la cuenta, supongo que este será de episodio 14 No, no estoy seguro, pero bueno Estoy cogiendo madera porque la necesito Necesito, me molaría conseguir alguna que otra manzana Así que vamos a estar por aquí recogiendo manzanas Porque las necesito de verdad para gastarme todo el oro Porque en el Ender Chess tengo un montón de... Tengo un stack de oro fundido y lo necesito gastar y he estado pensando bastante Y en el anterior episodio, si no lo habéis visto por favor ahorita verlo Porque si no, no sé qué estáis viendo este episodio En el anterior episodio gastamos una manzana de oro Porque se nos lió muchísimo, hubo un momento en el que casi morimos De hecho no llego a gastar la manzana de oro y seguramente hubiese muerto O sea que quiero hacerme más manzanas de oro porque ahora mismo solo tengo dos Entonces nada, voy a estar quitando por aquí hojas Y pues nada, espero que estéis dando mucho apoyo a la serie de Minecraft Hardcore Ya sabéis, tres likes por vídeo, ¿sabéis? Así teniendo 3200 suscriptores y tres likes por vídeo por mí Me sale rentable, chicos, yo creo que esto es un buen balance No hace falta comentar que mi canal está por las nubes, ¿no? O sea, sí, sí, 500 views por vídeo Muchas gracias por todo el apoyo, chicos Obviamente es broma Entonces, perfecto, manzana, 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 manzana Perfecto Pues nada, la suerte no sonríe Tal vez en YouTube no, pero en Minecraft sí Así que tenemos manzana Perfecto Como veis en el anterior episodio me hice un par de ojos de Ender Así que en este episodio deberíamos conseguir unos cuantos Endermans más Vale, al menos matarlos Porque si no, no vamos a poder entrar en el portal Y va a ser una aliada monumental, ¿vale? Entonces nada, vamos a estar pillando por aquí manzanas No llego ahí Pero bueno, ya tenemos una Claro, es que para hacer 64 necesitaría unas 5 manzanas, ¿no? 5 por 8, 40, 6, 48, 7 Me estáis poniendo aquí a prueba Es que además estoy comentando, minando A ver, 7 por 8, 56 Esto no puede ser tan difícil Espero no haberla liado 56, sí, sí 7 por 8, 56 Pues ya estaría, ¿no? 8 por 8, 64 Ah, pues necesito 8 manzanas Vale, vale, vale La verdad es que podría haber hecho la raíz cuadra directamente de 64 Aunque bueno, claro Hacer una raíz cuadra mental no es que sea demasiado inteligente La verdad Vale, pues nada, necesito 8 manzanas No sé si me voy a quedar aquí a coger las 8 manzanas Porque no sé qué me pasa últimamente Que los árboles cuando quiero manzanas No me las dropean No me las dropean Es así, ¿eh? Te lo digo en serio O sea, llevo una racha tan mala con las manzanas normales Tío, esto no es normal, ¿eh? En Minecraft Java te dropean más Ya os lo voy afirmando O al menos yo no tengo suerte aquí en Minecraft Bedrock Así que verá que Minecraft Java no suelo jugar demasiado De hecho, prácticamente no juego Porque es que estoy tan ocupado con Minecraft Bedrock O sea, lo estoy jugando todo el día a Minecraft Bedrock O sea, es el único juego que juego actualmente, creo Bueno, tengo otro juego que se llamaba Fez Se llama Fez Y está en 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 la Epic Games Store Que lo pusieron gratis Y la verdad es que mola bastante Y seguramente en un futuro haga una serie de De este juego ¿Vale? Así que nada Aquí tenéis un pequeño spoiler Y ya sabéis en Minecraft Hardcore Hablando Esto os lo tomáis como Como para desayunar, ¿sabes? Así un tío hablando de tranquis, ¿no? Todo muy relax Y ya está Entonces Vale, vamos a guardar esto por aquí Esta pala Que la verdad es que esta pala Está bastante cheta, ¿eh? Me la dropeó un husk Y telita Telita con el husk Tú Vaya pala que me llevaba A ver, que no me va a quitar más o menos vida, ¿no? O sea, la vida va a ser la misma Por mucho encantamiento que le metas a la pala Pero No está nada mal Tenemos cuatro avanzadas de oro Y Vamos a seguir tirando Recto Hacia positivo Así que nada Es que claro Como estamos a dos mil bloques De De cero cero Pues es normal Es normal que Que requiera de tirar Entonces Nada Voy a seguir por aquí Me gustaría Me gustaría encontrar Alguna estructura así Interesante La verdad Estaría bastante guay Pero bueno Estoy tirando por aquí Para ver si encuentro algún desierto O algo que explorar Porque como veis No tengo ni pantalones Así que bueno No sé si Si encontramos una mina Creo que no me voy a meter Esto No 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 lo prometo No es una promesa Que mantenga en pie Pero bueno Vale Esto es una aldea Que se ha generado aquí En plan un poco rara Sobre todo Esa iglesia que se ha generado aquí A media A medio desnivel Que se ha generado un poco Un poco bugueada Pero bueno No pasa nada Ya sabéis aquí Generaciones de minecraft 100% No tenía ni puerta O sea la puerta estaba hundida Ah aquí ya hemos Aquí ya hemos estado De hecho Eh si si Aquí ya hemos estado Vale perfecto Vamos a llenar esto de basura Que nada dices O sea De hecho Mira 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 De hecho Mira es que me das tanto asco tío Mira esto Esto para que veáis Mi amor Hacia las aldeas De la 1.14 Vale Que están mejores Que las que habían anteriormente Efectivamente Eh Vale la pena Cambiarlas No Definitivamente Vale perfecto Ahí estamos Perfecto Estoy decorando un poco La villa Vale No es que les tenga manía Ni nada No es que me caiga mal La 1.14 No es que piense Que la 1.14 Fue Bastante innecesaria No es que piense Que la 1.14 Eh Fue simplemente Modificar hechos Que ya estaban dentro del juego Y prácticamente No añadieron nada útil Como por ejemplo Lo único Que añadieron Fueron las raids Y te dan Esmeraldas Y ya está Que Ya está Y en Minecraft Java Lo único que han hecho Ha sido romper La economía De los aldeanos Por completo Así que no No es que le tenga manía La 1.14 Para nada Pero bueno Tengo fe Tengo fe en la 1.15 Porque se ve que van a cambiar Las mecánicas de combate Y tengo ganas Tengo ganas A ver Que tampoco Tengo un super hype Ojo Tampoco tengo un super hype ¿Vale? Pero No sé Creo que estoy deseando Más esta Esta Minecon Que ninguna De las otras Porque Es que claro Yo la primera Minecon Que he visto Ha sido La de la Aquatic Update ¿Vale? Porque Llevaba jugando Desde antes De la Aquatic Update Pero yo no Sabía que existían Las Minecons Bueno De hecho No tenía Prácticamente Redes sociales O sea No usaba Twitter No usaba Nada Ya prácticamente Instagram Tal vez Pero no Tampoco No sé No he sido Nunca de redes sociales Tenéis mi Twitter Abajo en la descripción Pero No sé No conocí La Minecon Cuando yo jugaba Y la primera Que vi De verdad En plan En directo Y entera Fue La de 2017 Luego vi La de 2018 Y Este año Me gustaría Volver a ver La verdad La de 2019 Obviamente Pues espero Espero mucho Hombre Hemos tenido Bastante suerte Porque estamos En 2000 Se nos podía haber liado Y tenemos un portal Aquí al lado O sea Porque nos acaba De hacer aquí Un quiebro brutal O sea Que debemos tener El portal Por aquí cerca Pues eso Tengo muchísima fe Muchísimas ganas De que salga ya La 1.15 De Minecraft Java Y la 1.13 La 1.13 Que no sé hablar De De Minecraft Petrock He visto cambios He visto cambios Recientes De De las betas Que están sacando Que No me descargo Las betas Porque es como Hacer un poco El tonto La verdad Prefiero Encontrármelo Todo de golpe Pero bueno Me he hecho un poco De spoiler Con las betas Snapshots Perdón Que están sacando Que básicamente Han hecho Que el jugador El jugador Antes media Dos bloques Y ahora Puedes hacer Que el jugador Mida 1.8 Agachándote Es decir Que Puedes entrar En sitios Donde Haya Slaps Hay slaps Trampillas ¿Vale? Trampillas Por ahí Puedes pasar Agachándote Y luego Ya normal Pero Claro Esto no me sirve No me sirve Para nada Señor Mojang No me sirve Tío Yo necesito Que el jugador Se agache 1.75 Tío 1.75 Para poder pasar Por slaps Porque si Se puede agachar Pero no pasa Por slaps También he visto Que han cambiado La animación Como que se le dobla El cuello Algo raro Algo muy Muy raro Me va a costar Acostumbrarme a esto Como veis aquí El cuello Siempre rígido Lo que se mueve Es el cuerpo Y lo han hecho Como un poco Al revés Para compensar Que se mueva El cuerpo También Pero el cuello Sobre todo O sea Estoy viendo Que se están centrando En las animaciones Y puede ser Que sea una actualización De animaciones Mucha gente Está diciendo Que va a ser Una actualización De animales Porque han sacado Las abejas O que va a ser Bueno La gente antes decía Que iba a hacer La combat update Esto ya lo han negado O sea que nada Yo creo que va a ser Una actualización De animaciones Molaría que fuese Una La verdad es que Molaría bastante Si que es verdad Que todo sería estético Y no aportaría Nada al juego Bueno Perdón Sería todo estético Pero Pero claro Si cambias La forma de PvP La forma de golpear Y tal Ya no sería tan estético Me gustaría Me gustaría Que pusieran animaciones Que tuviesen funciones ¿Vale? No quiero A ver Tampoco pido Que pongan aquí Bailes del Fortnite No por favor O sea No tengo ganas De bailes del Fortnite Dentro de Minecraft Aunque te imaginas En plan Estar haciendo un PvP Y bailarle al tío En toda la cara En plan Ey bro Pa 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 Sería Sería Muy cringe O sea Lo siento porque Lo siento por si alguien Juega al Fortnite Que seguramente Seréis bastantes Pero No sé A mí Me parece divertido Los bailes Pero llega a cierto punto En el que es como Ya está tío Ya lo ha repetido Tantas veces Que ya no vale la pena Hemos encontrado una pirámide Espero que no esté explorada Aunque conociéndome Está explorada Está exploradísima tío Y la cueva que hay al lado también Vale Los ojos de Ender Siguen tirando O sea que perfecto Por favor dámelo Vale Ahí estamos Entonces Pues nada Últimamente me lo estoy currando muchísimo Con el canal Espero que lo apreciéis Y compartáis los vídeos Y les deis me gusta Porque me lo estoy currando muchísimo O sea Estoy subiendo un vídeo al día Hace unas semanas Dije que no iba a subir vídeo Y al final me Bueno Me obligué a mí mismo A grabar Para subir otro vídeo Y en cierto modo Esto me gusta Pero es que hay vídeos Que llevan tanto trabajo Y ese trabajo Es tan tedioso Y tan En plan Que palo tío Ahora tengo que hacer La granja de hierro Es que tío Las granjas de hierro De Minecraft Petro Son una ida de olla O sea Producen poquísimo Y lo que hay que hacer Para producir 500 de hierro por hora Lo que hay que hacer Madre mía Una rotura de coco Brutal Pero bueno Voy a hacer una granja de hierro En mi survival Porque la necesito ya O sea Esto es muy triste Que en mi survival Tengo que ir a minar hierro Y pues nada Vale Espero que no estéis escuchando El perro Que está aquí un perro ladrando La verdad es que me gustan Bastante los perros Tengo que decirlo No tanto como Bueno Es que un perro pequeñito Es bastante Bastante mono La verdad Obviamente Pero no sé La verdad es que Si tuviera que tener un animal Tendría un ser humano Para que grabara vídeos Para mí Es broma Es broma Por favor No os lo teméis Es broma Es broma Es broma Os imagináis Tener un clon Esto sí que molaría Tener un clon Esto sí que sería Sería guay En plan Buah Repartirme el trabajo Con el clon Y que En plan Venga tío Tú existes a los exámenes De De castellano Y yo Los de matemáticas Luego Tú haces este proyecto Y hago otro O tú haces este proyecto Mientras yo grabo vídeos Y bla 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 Buah Eso sí que sería Sería tremendo tío Sería brutal O tú vas a trabajar Mientras Yo le doy aquí A los videojuegos Y nos vamos turnando O lo hacéis por rondas En plan Te pillas un trabajo Que sea Sin vacaciones Que sea Un trabajo Super En plan En plan Que trabajes ahí Un montón de horas Y que cobres bastante Porque pues no tienes vacaciones Pues cobras bastante Es decir Que te des suficiente dinero Como para que Dos personas puedan estar viviendo Es decir No sé Tres mil Tres mil al mes O más Y que uno Se centre a tope En O sea Esto es lo que yo haría ¿Vale? Que uno se centre a tope En currar ¿Vale? Currar las horas que sean al día Y el otro se centrará en En Grabar Y luego Esto Ir Turnando ¿Vale? En plan Primero curras Y luego yo grabo Esto durante toda una semana Y luego Turnamos ¿Vale? Lo guay sería que Pudierais compartir Toda la información Con ese clon Porque por algo es un clon ¿Vale? Porque O sea Lo que no mola Es hacer un clon Y que luego ese clon Sea como un hermano gemelo ¿Sabes? Que al cabo del tiempo Los dos Termináis teniendo Mentalidades distintas Es decir Lo que me refiero Es básicamente Que si yo en el trabajo Aprendo a hacer una cosa Que el otro clon También la aprenda ¿Vale? Eso es lo que me refiero Y al revés Si un clon Aprende a hacer Un mecanismo En Minecraft Pues que el otro también O sea El original Bueno Me gustaría Si Si yo tuviera un clon No me molestaría Decir A pesar de yo ser El original Decirle a mi clon Que yo soy un clon También Y que soy el mismo que él Porque al fin y al cabo Por muy clon que sea él Somos el mismo ¿Sabes? Si compartimos la información Al fin y al cabo Somos el mismo O sea No sé No me importaría Compartir Compartir En mi vida Además que tendría La misma mentalidad Y Y no es como En plan Tío La estás liando Te tengo que enseñar Un par de cosas No Es el mismo que tú Comparte la misma mentalidad Y no hace falta No hace falta Decirle eso Porque Ya sabe Lo que estás pensando ¿Sabes? Entonces Nada Luego Después de eso Triunfarías en Youtube Porque estarías subiendo Estaría grabando 24 Bueno 12 horas al día De 24 12 horas al día Estaría subiendo Un vídeo diario Al cabo de un año Ya tendrías 10.000 suscriptores Y Pues poco a poco 100.000 Y hasta que Uno de los dos Hasta que Les salga más rentable Grabar vídeos para Youtube Entonces Cada Clon Se hace Su propia serie Van grabando Los dos clones A la vez Luego llega la factura De electricidad Y Entran en bancarrota Es broma Pero Perdón Perdón Sí Sí Sé que pintaba Todo muy bien Hasta que he dicho eso Perdonad Perdón La verdad es que Hombre Yo haría eso Esa sería una buena estrategia Y luego Los dos clones Se hacen gays Y Se reproducen entre sí Bueno eso ya no Claro Si son dos hombres No se pueden reproducir Y yo también Soy gilipollas Pero molaría cada clon En plan Tener su novia ¿Sabes? Y Hombre la verdad es que Molaría tener un clon Que cojones tío Un clon como el que he dicho yo Que comparte información A tiempo real A tiempo real Sí A tiempo real Sí a tiempo real Que cojones A tiempo real O sea que comparta la información A tiempo real Tal vez eso sería una explotación En plan Estás hablando con alguien Bueno que la información se guarde Automáticamente ¿Sabes? Que no sea que estés viviendo La vida del otro Vale El portal de LEN Mientras estamos diciendo Gilipollos Está por aquí Que no sea que vivas la vida del otro Exactamente Pero que en plan Estás hablando con Con Mike ¿No? Y Mike Te dice que le gusta el chocolate Pues el otro clon Sabe exactamente Que a Mike Le gusta el chocolate ¿Vale? Eh Vaya ejemplo Más absurdo Más asqueroso Acabo de poner Eh O sea es Lo siento ¿Vale? No me lo Ojo Ojo Vale Suerte que hay Han matado al Al Golem de hierro Iba a decir Suerte que está ahí Para defenderme de los husks Pero bueno Han muerto Tengo solo un nivel No tengo suficientes ojos De Ender Porque tengo 4 Y tengo 3 Ender Pels Dentro Del Del Inventario Así que no voy a tener suficiente Pero bueno Eh Pues aquí está El El de este El ¿Cómo se llama? Eh En No sé qué Eh Bueno No me acuerdo Stronghold Madre mía Madre mía Tengo que ponerme A mirarme más vídeos Porque me estoy olvidando De los nombres Tío Esto es penoso Eh Os lo juro Vamos a iluminar Ah Tío Quería Ender Pels Quería Ender Pels Ojo Ojo Eh No me cambio la armadura Porque ya es que ni me importa Tío Spawner De zombies Eh Con cofre y todo Ni tan mal En los cofres No pueden salir Ender Pels La pena Oro No me interesa No me interesa El oro Chicos Voy a dejarlo aquí Porque Porque sí Oye Es verdad que últimamente En todos los strongholds Estoy encontrando un spawner No sé si es Que aumente las probabilidades O algo Pero siempre encuentro Encuentro spawners Y eso mola la verdad Encuentro entre Vale Esto sigue bajando No sé en qué altura Estará El El portal este O sea El portal de Ender Así que Pues nada Vamos a estar aquí Dándole a tope Vale Ahí hay un cofre A ver Que no quiero que se me líe esto Esto Lo encontré en mi survival Que es la La librería Ya sabéis Y no No me da la gana Minarlo eh Es como que Lo veo y No sé Lo veo tan bonito Que me da pena Minarlo tío Esto Dime que si lo abro Dime que si lo abro Puedo ver el No lo puedo ver Vaya hombre Digo Ojo que Abro el mapa Y veo Donde está el portal ¿Sabes? A ver si que es verdad Que lo estoy destruyendo Un poco con la de Rack Pero bueno Como todo es madera Esto vienes un momento Con el pico Lo destruyes Y ya está Si es que lo quieres Dejar bonito ¿Qué tienes? Feeder Falling 4 Fire Aspect 1 Que pena Que ya tenga Feeder Falling 4 Pero el Fire Aspect 1 Tampoco me interesa Porque me haría Ahuientar a los Endermans Pero bueno No sé No sé qué hacer Con el libro Este La verdad Abrimos por aquí No hay nada A ver Antorchas en mano Para iluminar Para Ah Vale Manzana 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 La de Emerald Es que ni me importa La de Emerald Quiero Ender Pels Chicos Quiero Ender Pels Es lo único que me interesa Ahora mismo Ender Pels Y encontrar el portal Obviamente Vale Esto baja Esto baja Aunque creo que Esto baja más WTF Qué raro Bajar ahí Ojo Esto ya lo he explorado ¿Verdad? O no Esta es otra Donde está el cofre A ver si lo localizo Está aquí ¿Qué hay? Impalium 4.2 Impalium 4 para tridente Pero es que no tengo tridente Tío ¿Me lo regaláis? Porfa Estaría guay Estaría guay Miramos este bloque Pensaba que era librería Pero veo que es un bloque de madera Sharnes 3 Un breaking 3 Bueno, bueno, bueno El un breaking 3 En mi survival El encantamiento que más valoro Es el un breaking 3 Os lo digo en serio Un breaking 3 Por encima de mending 100% Tío No sé qué me pasa últimamente Que un breaking 3 Es como que Le doy un valor brutal Recientemente he encontrado Un aldeano Bueno, he encontrado He explotado La 1.14 Para conseguir un aldeano Que me intercambia Un breaking 3 Y claro Tampoco me termino Acostumbrar a él Porque nunca lo he tenido Y pues Cuando quiero un breaking 3 Es como que Apenas me acuerdo De que lo tengo Pues Le sigo dando El mismo valor A los un breaking 3 Porque antes tenía que ir A la granja de esmeraldas Porque la granja de esmeraldas Te deja libros Mirar todos los libros Uno por uno A ver cuál tenía un breaking 3 Y sabes Y se aprecia Vamos a mirar por las paredes Porque últimamente La generación esta de De los portales Esto es Esto es que se genera así ¿Verdad? Sí Esto se genera fatal Ya os lo digo En el stronghold Se genera fatal En mi survival En cada mundo Hay 3 strongholds ¿Vale? Por si ocurre algún problema Con el primero Pues que los demás No tenga problema alguno Pues en cada mundo Hay 3 strongholds Y en mi survival Se me lió De una forma brutal Y solo tengo 2 O sea Tengo 3 strongholds Pero solo tengo 2 portales Bueno de hecho Solo he encontrado uno Que está 10.000 7.000 O algo así No me acuerdo De las coordenadas Pero está A más de 15.000 bloques De mi punto de spawn Y tenía otro stronghold Que estaba cerca 6.000 bloques Creo que era O algo así Y fastidia Fastidia Explorar el stronghold Durante horas Horas Y decir Bueno ¿Qué está pasando aquí? Y darte cuenta Que no tiene portal No tiene portal Porque O sea Estuve investigando Y se ve que Puede que no haya portal Por culpa de generaciones Y efectivamente Yo miné Todas las paredes Estuve explorando Durante horas Y horas Y horas Haciendo el inútil Y es que no había portal Y me dio una rabia Porque es como Tío O sea Te vengo aquí Con los Con los ojos de ender Apurados Y ahora Para encontrar El otro stronghold Me voy a tener que ir Como 10.000 bloques lejos Que es lo que hice Tirar un ojo De end Vale Hemos encontrado el portal Buenas noticias Buenas noticias La verdad es que Tal vez me debería Haber apuntado las coordenadas Porque me estoy alejando Un poco Pero bueno Da igual Es que necesito Enderpels Chicos Y no me puedo ir Sin enderpels Ahora mismo Y estoy buscándolas Y creo que no No las voy a encontrar Ya me estoy perdiendo Me estoy perdiendo Vale Esta es la subida Y por aquí estaba El portal Efectivamente Escucho los Lepismas Mira, mira Aquí hay uno La verdad es que Son bichos que molan bastante Los Lepismas En verdad Ahí estamos Portal sin Sin ningún ojo Con uno O sea Vamos a necesitar Once ojos Vamos a poner ya Todos los que tenemos Tres enderpels Es que En verdad Esto es súper troll Porque nunca me ha pasado Que el Lepisma me pegue Y me empuje hacia la lava Pero te puede pasar Perfectamente Esto tomar por saco Esto tomar por saco Eso también No tomar por saco Vamos a hacernos Un portal Vamos a hacernos Un portal Porque We need it Vale Lo necesitamos Perfecto Vamos a coger la lava De aquí Aunque no sé Si se me lía Si la cojo de ahí La verdad Creo que no Creo que no No se me lía Pero bueno Por si acaso No la vamos a coger Let's go Let's gonna take That lava Vamos a cogerla de aquí Si se me lía Se me ha liado Chicos No puedo hacer nada Si se me lía Me pongo Jojo No No tío Ah vale Vale Ya decía yo Es que Claro He puesto la lava He puesto la lava Y estaba en el mismo rango De En plan de distancia Que la lava O sea Que el agua ¿Sabes? Y estaba pulsando No cogía el agua Y me he quedado flipando Porque encima Se me ha convertido en piedra Y he dicho Ya está Me he quedado sin agua Ya la has liado tío Pero no Es que la había puesto en la valla Y por eso no me dejaba coger el agua Vale vale Ya decía yo Me estaba asustando tío Estaba haciendo click ahí Como un parguera Rápido Perfecto Portal ya hecho Portal ya hecho Y claro El mechero Lo hemos roto Antes Haciendo Un favor a la humanidad Destruyendo Partes de una actualización Que Creo Que es innecesaria No sé si lo he hecho en este episodio Es que claro Como lo estoy grabando todo seguido No sé si lo he hecho en este episodio O en el anterior Vale a ver No tengo hierro Vale Entonces Vamos a hacer esto Para ver si podemos activar el portal Os imagináis que se activa Esto no lo he hecho nunca No sé si se puede seguir haciendo Ahí hay fuego Y esto no sé No eh Esto Esto no Esto no eh Es que no tengo Pero tío Estás flipando Estás flipando A ver Lepisma Te paras Gracias Pues vamos a necesitar un mechero Pues nada Vamos a apuntar las coordenadas Para poder explorar en el siguiente episodio Que vamos a hacer pociones Es decir Que el siguiente episodio Seguramente dure Dure un buen rato Vale Eh Yo voy avisando A ver Pesado Deja de pegarme Que yo te quiero Yo os quiero Me encantan los lepismas No sé que me pasa Que odio los Los bichos más asquerosos Que son los lepismas Y los gas Pero a mí me encantan Los encuentro súper bonitos En fin Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha dejado un buen me gusta Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós Adiós